La película Susume fue todo un éxito en la taquilla de países asiáticos y desde el 13 de abril está disponible en varios países de América Latina. Esta película nos retrata a Susume y seguimos su aventura siendo una cerradora de puertas. No está sola, pero de alguna manera cerrar estas puertas es algo indispensable para que se puedan evitar nuevas calamidades. Detrás de cada una de estas dimensiones esconden muchísimos peligros que si salen al mundo exterior podrían acabar con la humanidad. ¿Podrá Susume sumar aliados y así cerrar todas las puertas en Japón y evitar desgracias como terremotos y más? Definitivamente lo deben descubrir en el cine. Antes de pasar con mi reseña quiero compartirles un resumen de la entrevista que tuve con Nicolás Frías, director del doblaje de la película de Susume y el actor José Antonio Toledano que interpreta a Sota, el protagonista masculino de esta cinta. Esta entrevista fue realizada gracias a los amigos de Crunchyroll y también en compañía de nuestros colegas de Soul Idealist de Panamá. No sólo hablamos del doblaje latino para Susume, también pudimos conversar sobre esta experiencia cercana con Makoto Shinkai, director de la película. Fue una experiencia única para mí. Es la primera vez que me toca dirigir un anime para cine y todo lo que movió la película, todo lo que generó la llegada de Makoto a México, su equipo, la super buena onda de él y el trato que le dio a este Crunchyroll fue fabuloso. Fue fabuloso y Sony. Nos trataron muy bien, nos sentimos como pocas veces parte de un todo, de una cosa inmensa. En mi caso particular pude ver la reacción y el entusiasmo de toda la gente que asistía. Creo que son un público fantástico los fanáticos del anime o los que gustan del anime realmente. Y todo, todo estuvo perfecto. Realmente fue la noche soñada, digamos, para mí como director. Me sentí, creo que le habrá pasado lo mismo a José Antonio, me sentí respetado, valorado, en la justa medida, digamos. Porque el proyecto ya al tener que pasar a nuestro idioma es parte fundamental el doblaje y fue lo que nosotros tuvimos en cuenta siempre a la hora de trabajar. Entonces es como que estábamos contentos porque se iba a ver, a oír nuestro trabajo, formando parte de algo maravilloso en su justa medida, creo yo. Bueno, entonces, feliz, feliz y tuvimos la chance de poder platicar con Makoto antes de la alfombra roja y de la película y me pareció una persona maravillosa, súper humilde. Porque nos decía, como bien recordaba José Antonio, que ya no era su proyecto, que era el proyecto de todos los que habíamos participado en español. Entonces él decía eso, que nos sintiéramos parte, que era nuestro, que los actores, que las voces, que los personajes ya eran José Antonio, ya era Nicole. O sea, es maravilloso que el creador de un producto tan bueno te diga eso. Y digo tan bueno y me quedo corto porque la verdad que la historia que él cuenta, que él craneó, es fabulosa. Entonces sentirse parte de eso y que el creador de esto te lo diga es maravilloso. Creo que pocas veces pasa, no solo que doblaje tenga acceso a la, que nos inviten a la alfombra roja y nos traten de la manera que nos trataron, pero por sobre todas las cosas poder interactuar con Makoto fue algo maravilloso. No tengo más palabras que esa, o sea, maravilloso. Un tipo sumamente humilde, sumamente nos contaba cómo fue la creación, cómo trabaja él y se te hace tan cercano, que semejante personaje se te haga cercano es raro. Pero de verdad, para mí fue una experiencia maravillosa. Exactamente. A ver, yo quisiera hablar de dos cosas. La primera que, dos cosas importantes. La primera justo fue esa oportunidad de acercamiento con Makoto. Definitivamente fue una oportunidad única, una oportunidad justo de, como lo dice Nicolás, pocas veces tenemos esa oportunidad de, pues, de también poderle transmitir a los creadores que para nosotros es un, no solo es un placer y un gusto total, sino es un honor poder representarlos de alguna manera, darle voz a su arte, a sus creaciones, a sus mensajes, a sus ideas. Y eso, eso, podérselo comunicar en principio, así, justo de nosotros hacia él, es muy lindo, es muy grato, porque de repente por ahí si él pone un tuit, pues podríamos escribirles y ver si en una de esas lo vieron, ¿no? Este, y no es si responde, ¿no? Algo, pero justo podérselo decir así de manera personal, este, cobra, cobra un braí muy lindo, y justo es un tipo con, o sea, en sus palabras, en sus palabras yo veía mucha entereza, mucha honestidad, mucha verdad, mucha, mucha conciencia, mucha conciencia de lo que implica y de lo que es, lo que está diciendo. Y eso con toda la, pues sí, de forma como muy directa y con mucha honestidad nos decía esto que decía Nicolás, el producto ahora es de todos, ustedes son esos personajes, ustedes van a representar esta película y estos personajes para muchísimos países, es suyo y seguramente lo hicieron de la mejor manera y tal. Al final, luego nos dijeron el equipo de Crunchyroll que sí se quedaron Makoto y su equipo a ver una parte de la película y que estaban contentos, que estaban contentos con el resultado, que nos agradecían mucho, que estaban contentos con que evidentemente no habían entendido lo que estaban escuchando por el idioma, pues, pero que les habíamos transmitido las emociones que ellos querían, justamente, que las habíamos justo calcado, entonces eso, primero eso, por un lado, esa parte es muy satisfactoria, y por el otro, justo que Crunchyroll, de la mano también con Sony Pictures y con Cinépolis, estén interesados en darle este tipo de difusión a estos proyectos, y no solamente al proyecto, sino de hacernos partícipes al equipo de doblaje, es muy lindo y se los agradecemos mucho, por supuesto, por varias razones que creo que cobran mucha importancia, una es darle visibilidad, por supuesto, a la especialidad, que la gente se entere también un poquito de qué va, de qué es, los que no están enterados, que llegaron a escuchar del evento, a pasar por ahí o algo, que digan, ah, esto de qué se trata, ¿no? Esto también existe, también es una labor, tiene como una complejidad, y bueno, eso como que le da difusión, y eso es muy lindo, y sobre todo, que los que sí ya saben, conocen perfectamente de qué va, incluso algunos conocen nuestro trabajo, nos conocen a nosotros, tener esta convivencia, esta comunicación ahí de forma presencial, es muy lindo, porque son fans muy entregados, muy apasionados, muy exigentes, entonces siempre nos regresan con mucho cariño el gusto que les da, el haber, cómo disfrutaron de un proyecto, ¿no? Entonces, para nosotros es muy lindo tener esa oportunidad también, de convivir con ellos, de tomarnos una foto, o sea, también nosotros lo hacemos con mucho gusto, esta cosa como de, pues sí, justo, ellos no saben cómo expresarnos lo que les hemos hecho sentir, entonces solo nos dicen como de gracias, o nos dan quizá por ahí un regalito, o nos piden una foto, y nosotros tampoco tenemos muchas formas, y muchas palabras para devolverles ese cariño, ese agradecimiento, más que justo con esa atención. Entonces, nada, pues son eventos muy lindos, y estamos muy contentos de que nos hayan invitado, ¿no? Y que seguro seguirá pasando a la vez más, tendrá más difusión, y estarán más interesados todos, no solo Crunchy, en hacer que coincidamos todos, los fanáticos, los creadores de las películas, el equipo de doblaje, el estudio, todos, ¿no? Y que las presentemos, los productos, como lo que somos, como un equipo. No sé si ustedes estén enterados como de este proceso del doblaje, pero no tenemos mucho tiempo, incluso la película la grabamos hace cuánto, o sea, hicimos las pruebas de voz, pasaron una, dos semanas, para que la comenzáramos a grabar, y luego dos semanas después, o tres quizá, tuvimos el estreno, ¿no? Entonces son procesos muy rápidos, en los que no nos da tiempo de, eh, vámonos a tomar un café, o en las oficinas, en el estudio, vamos a hacer un trabajo de mesa, vamos a platicar de esta persona, vamos a hacer una lectura, o vamos a ver la película, y empezamos a proponer, y a decir que queremos con este personaje, ¿no? O sea, no, uno llega, y es una herramienta también muy linda que te da el doblaje muy útil, esta capacidad de la inmediatez de leer a un personaje como muy rápido, y poder tener una propuesta, y serle lo más fiel. Esta cosa, por ejemplo, que se dice mucho en actuación, de ser orgánico, vive el presente, el presente es lo más importante, el doblaje cobra mucha importancia, porque justo no has ensayado un guión miles de veces, ¿no? Para hacer la presentación, lo vas descubriendo conforme lo vas grabando, entonces ese elemento de la sorpresa, y de aprovechar ese estímulo, es muy lindo, y justo en el caso de Nicolás, así le gusta trabajar, y entonces nos deja lo que nos puede dejar al momento en que lo veamos en la pantalla, para que nos genere algo, y entonces con eso lo podamos grabar, y que no lo tengamos premeditado, ¿no? Ese fue solo un pequeño resumen de la entrevista con Nicolás Frías, director del doblaje de la película, y el actor José Antonio Toledano, que interpreta a Sota, pero si quieren conocer todas sus respuestas, pueden ingresar a otakupress.pe. Y ahora sí quiero compartir con ustedes mi reseña sin spoilers para Susume, y para los que ya leyeron en mi Instagram, pues pude verla también antes de su llegada a la cartelera local, y esto fue gracias a los amigos de Andes Films, que nos invitaron a varios amigos otakus, a que pudiéramos ser testigos de esta experiencia, y la verdad es que como nos comentan en la entrevista, es una experiencia, no solamente es ver una película, realmente estamos navegando por una historia que tiene muchos momentos relevantes, en muchas ocasiones van a sentir que hay una gran conexión, y yo creo que ese es el poder del guión que nos ha compartido Makoto Shinkai. La verdad es que se las recomiendo por dos cosas específicas, lo primero es que realmente van a disfrutar la historia, creo que podría ser un autoaprendizaje, porque la película me deja muchos mensajes relacionados a la resiliencia, a este aprendizaje sobre uno mismo, la autorreflexión y al mismo tiempo esa fuerza y empoderamiento y la compañía tan importante. Por otro lado, también una segunda razón muy fuerte es que creo que podemos sentirnos muchos en América Latina identificados con la trama, y es que Japón tuvo que pasarla muy mal por este terremoto en el 2011, parte de eso fue inspiración para la película, ya saben, con la parte fantástica, fantasiosa de magia, pero aún así creo que nosotros, por lo menos en el Perú, en México, Chile y otros países de la costa, podemos reconocer que tenemos mucho por lo que seguir este tipo de historia, mucho por lo que pudimos haber vivido eventualmente o conocido de nuestra familia, así que creo que les podría gustar muchísimo más. Si ya la vieron, no se olviden de dejar un comentario, sobre todo si lo hicieron con doblaje latino, y si aún no, de verdad es que se las recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video.